... ...un año en el cual, como sabemos, el año pasado... ...tuvimos que dejar las carrozas estáticas... ...y este año, gracias a Dios las podemos... ...pasear por nuestro pueblo... ...el recorrido será un poquito diferente... ...pero bueno, los niños de nuestro pueblo... ...seguramente disfrutarán y sabrán apreciar... ...el esfuerzo que llevamos durante este año... ...trabajando para poner esto en marcha... ...a Curri, lógicamente también le quiero dar las gracias... ...porque está siempre a mi interdisposición... ...y también me lo pone muy muy sencillo... ...y como digo, al Ayuntamiento y a vosotros... ...por estar hoy aquí presentes... ...en este acto de coronación del Rey Mago. Quiero agradecer al Ayuntamiento... ...y también a la cabalgata Agustín Pérez Sastre... ...por darme la oportunidad... ...la verdad, desde que me llamaron... ...pues estoy con muchísima ilusión... ...y con muchas ganas de que llegue el día 5... ...para dar eso, ilusión a todos los niños... ...y es un orgullo poder... ...representar a la estrella en San Juan... ...y bueno, también quería agradecer a mi familia... ...porque siempre están conmigo... ...y creo que es necesario que los nombres... ...y nada, una vez más, orgullosísima... ...de poder salir en San Juan, en la cabalgata... ...muchas gracias... ...y deseando de que llegue el día 5". Muchísimas gracias a todos... ...sobre todo a la Asociación Agustín Pérez Sastre... ...al Ayuntamiento de San Juan... ...por haberme hecho partícipe... ...de esta gran ilusión... ...espero estar a la altura... ...para todos los niños sanjuaneros... ...y para los mayores también... ...y nada, que tengo muchas ganas... ...que lo esté viviendo con un niño chico... ...gracias. Habéis hablado de ilusión... ...y bueno, pues nuestra casa... ...lógicamente es una casa vinculada a la ilusión... ...creo que la ilusión de todos los días... ...es patrimonio de la ONCE... ...y creo que la ilusión de todos los años... ...es la de los Reyes Magos, ¿no?... ...la que tienen los niños... ...todos los años en los Reyes Magos... ...con lo cual, yo quiero agradecer... ...que nos hayáis dado la oportunidad... ...de encarnar al Rey Gaspar este año... ...y poder repartir esa ilusión... ...para los ciudadanos de San Juan... ...gracias alcalde... ...gracias presidente de la Asociación... ...estamos deseando que llegue el día 5... ...para repartir esa ilusión a todos los sanjuaneros. Para mí es un honor desde que... ...mi hermano Juan Carlos... ...me ofreció participar en este bonito proyecto... ...que inició su padre... ...no lo dudé un momento... ...y quiero resaltar el labor... ...la labor que hacemos durante todo el año... ...no solamente reunirnos un día y decir... ...vamos a designar Reyes Magos... ...y esto sale, no es una ilusión... ...que a mí desde pequeño... ...fue una responsabilidad que recayó desde mis padres... ...para seguir repartiendo la ilusión a mis hijos... ...y a mi familia que aquí me acompaña... ...y a todos los pequeños del mundo... ...es un día muy especial... ...y más en las fechas que vivimos... ...tan duras para todos... ...en todos los niveles... ...entonces, quiero que este día... ...pues perdure por siempre... ...y que todos lo disfrutemos muchísimo... ...la labor es muy dura... ...pero os aseguro que merece la pena... ...cuando sales y ves las caras de los pequeños... ...el año pasado tuve la oportunidad... ...de vivirlo en estático... ...que desde la carroza no se vive... ...y nos daban chupetes, cartas de los reyes... ...nos prometían cosas... ...eso no está pagado y hay que mantenerlo... ...entonces para mí... ...la labor que me hace la asociación... ...es preciosa y súper importante... ...y en la medida de lo posible... ...pues todos los años que me dejen estar y colaborar... ...seguiré siendo porque soy San Juan... ...sanjuanero de corazón... ...aunque no viva San Juan... ...pero de corazón me lo ha robado... ...y seguiré participando con mucho orgullo... ...y con mucho placer... ...así que muchas gracias y disfrutarlo, gracias. En el momento que el presidente Juan Carlos... ...se puso en contacto con este ayuntamiento... ...tomamos la decisión... ...tomamos la decisión... ...de que teníamos que sacar a la cabalgata... ...de Reyes Magos 2022... ...desde el ayuntamiento... ...desde la asociación... ...se han puesto... ...todas las medidas que podemos poner en marcha... ...pero necesitamos de una cosa... ...la colaboración... ...de cada uno de los sanjuaneros y sanjuaneras... ...para que todo salga bien... ...la pandemia sigue aquí... ...los datos lo demuestran... ...y tenemos que intentar... ...que esta cabalgata 2022... ...sea esa cabalgata de la ilusión... ...pero que también sea una cabalgata... ...segura... ...para nuestros niños... ...y para nuestros mayores... ...ahora me voy a permitir... ...porque también quería ser breve... ...que me dirija... ...a Amparo... ...a Monse... ...a Manuel... ...y a Javier... ...gracias... ...gracias... ...en este año tan complicado... ...donde muchas de vuestras propias empresas... ...lo están pasando mal... ...lo están pasando mal... ...el esfuerzo extraordinario... ...que vais a hacer... ...para llenar de ilusión... ...a un municipio como San Juan de Arnalfarache... ...serán muchos... ...miradas las que tengáis viendo... ...de niños... ...de niñas... ...de mayores... ...también... ...estoy seguro... ...que la vais a disfrutar... ...la vais a disfrutar... ...como la estrella de la ilusión... ...como Melchor... ...como Gaspar... ...y Baltasar... ...tan solo... ...desearos... ...un feliz 2022... ...y unos buenos reyes... ...en San Juan de Arnalfarache... ...muchísimas gracias. Gracias.